¿Puedes guardar? ¡Eso es todo! ¡Ya lo tienes! ¡Métele velocidad! ¡Eso! ¡Bien hecho gordito! Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y hoy toca estar con los enanos porque tenemos un bonito unboxing. Les presento primero que nada al primero que acaba de llegar aquí. ¿Cómo se llama usted señor? Eh, Dan. Dan, Dan, por favor, dinos ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Eh, un, un, dice eh, abrí esta esta caja en que, en que, en que un, en que un bichón se me dio aquí. Bueno, no. El punto aquí es hacer un unboxing y que me acompañan a armar unas bicicletas nuevas para los enanos porque sí van a ser, digamos que las primeras bicicletas ya chidas que tengan. Cosas que deben de saber de mí. Eh, amo a mis hijos pero no soy tan bueno para armar cosas o no me gusta. Me he vuelto bueno o he sabido resolverlo porque tengo que armar cuando eres papá tienes que armar muchísimas cosas. Aunque usted no lo crea. Ahí tenemos la bicicleta de Dan y esta grandota es la bicicleta de Luca. Luca anda ahorita en los videojuegos pero vamos a sacarlo de ahí para que venga acá con nosotros. ¡Mi bolsa! ¡Era bien! ¿Qué pasó? ¿Estás listo para hacer un unboxing? Sí, estoy jugando con Deadpool. ¿Pero Deadpool qué? Deadpool no va a tener. Lo que acaba de llegar para ti y para Dan. ¿Qué vamos a hacer este día? Eh, un unboxing. ¿De qué? Eh, de muchas cosas. Bueno, lo que está descubriendo Dan es justamente dos bicicletas. Una para Dan y otra para Luca van a ser sus primeras bicicletas. Eh, para que rueden en estos días de cuarentena por aquí, por el patio. Y vamos a armarlas. ¿Ya estás listo? Se puso su camiseta anti, anti sol y anti mosquitos. ¿Qué te parece que si comenzamos con la de el pequeño Dan? Sí. Dan se está aplicando para romperlo con sus fuerzas. A ver, enseñanlos los músculos. ¡Wow! Está impresionante. Otro músculo. Ahorita va a llegar Luca, obviamente, cuando termine su tiempo de videojuegos. También, si estás en casa y esto lo llega a ver, es que es un consejo para todo el mundo, para los papás. Hay que organizarles el día a los hijos con diferentes momentos. Hay tiempo para todo, para jugar, para estudiar, para hacer alguna tarea, para aprender alguna cosa. Mientras tanto, pues Dan todavía no le encantan los videojuegos, entonces hay que tenerlo entretenido con otras cosas. ¿Qué crees? ¿Qué es esto? Una patineta ¿para quién? ¿Patineta? ¿Dónde está la patineta? Este, una bicicleta para mí. ¿Este? ¿Para quién crees que es? ¿Para Dan? Para Dan. Esta es la bicicleta de Luca. Primero, te late si abrimos primero la de Dan. Esta bicicleta está más chaparrita y obviamente pues tiene diferentes características a la de Luca. Esta va a tener aquí la parte de los pedales y también para las rueditas para que pueda tener más equilibrio y obviamente depende de la altura de Dan. Mira, ponte aquí junto a la bicicleta. Aquí está un poco alta este asiento se puede hacer más chaparrito si queremos. Ok, por ejemplo, vamos primero al ruedo de los pedales. Están aquí, no está ensamblado este. Mientras tanto, Rodan quitándole el plástico al manubrio, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Buscando esto. Bueno, voy a abrir mi bicicleta. Llegamos a la mitad de todo pero Luqui ya quiere ver cómo es su bici, ¿verdad? Mira, te voy a enseñar cómo. ya pusimos un pedal en buena posición. Este nos ha costado un poquito más de trabajo en losquillar. a la hora de escoger bicicletas depende obviamente de la altura y de la edad de cada niño. Pero, en las bicicletas para términos prácticos podemos decir que se mide en rodadas. O sea, esa es la altura y el tamaño de la bicicleta. para un niño como de tres años de tres a cinco años una rodada catorce está perfecta y para un niño de la edad de Luca una rodada veinte es la ideal. Así es como las pedí por internet y así es como les va a servir mucho más para que se adapte obviamente a su altura a sus características físicas. ¿Dónde está la abeja? Acabo de aventar para allá. ¿Dónde está la abeja? La avente para allá. ¡Auch! ¡Auch! Me picó una abeja una abeja ¿Dónde está? Pues no sé la aventé ¿Ya viste el aguijón? Espero que haya valido la pena, maldita porque ya te moriste. ¿Ven? Ser papá es un deporte extremo. ¡Auch! Me está ardiendo ¿Me vas a sacar el aguijón tú, Luqui, o quién? ¡Sácalo, sácalo! ¿Tiene veneno? No, ya ya se fue el veneno para dentro de mí. ¡Auch! ¡Sácalo! ¿Dónde está? ¿No lo ves? ¡Járalo! Muy fuerte lo voy a matar. Muy fuerte lo voy a matar. ¿Cómo? Yo voy a defender a mi papá. ¿Cómo? Yo voy a defender a mi papá. ¿Qué es eso? A muchos papás les tocó hacer esto y a muchos papás les tocará. Está padre compartir esto con sus hijos, pero a veces la atención de los niños puede ser como dispersa en algún momento y además justo se empieza a hacer más de noche y pues les toca bañarse o cosas así. No pueden quedarse y yo tengo que terminarlo. Señoras y señores he terminado la primera bicicleta. ¡Tarán! Nada me falta ponerle aire pero miren nada más. Ha llegado la hora de las tomas super cañonas. ¡Suscríbete! ¡Listo! Toma espectacular de la bicicleta de Luca. Ya está lista tu bici. ¿Qué sientes? Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Esto no se cae. ¡Suscríbete! 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 Ha llegado el momento de la verdad. ¿Estás listo, Luqui? Primero, el casco es muy importante que te proteja la frente. Entonces, hazlo para acá. Ok. Sujétame de aquí y después de acá. Primera lección. Nunca jamás vas a poder estar estático así como estás. O sea, sin moverte sin que te caigas. Entonces, cada vez que empieces a perder el equilibrio o empiezas a perder velocidad vas a bajarte. Mira, bájate. A ver, checa ahí que no te vayas a dar en la entrepierna. Ahí te pegas. Ok. Esa es una técnica para bajarte. Esta técnica para bajarte es la siguiente. Súbete. Es de lado. Ahora, vamos a dar la primera vuelta. Dale vuelta a los pedales. Tienes que mantener el manubrio derecho. Es como cuando manejamos en el carro. Mueves tantito el manubrio y te vas a dar vuelta. Mueves tantito y te vas a dar vuelta. Mueves tantito y te vas a dar vuelta. Mueves tantito y te vas a dar vuelta. Tampoco es fácil enseñar Pero con paciencia lo lograremos Mientras tanto vean el entrenamiento De Dan también Miren Miren esto es Nueva Miren Cuando llegue hasta la boquita Hasta esta carrera De aquí gana Gana Oigan gana Meme 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ok? ¿Puedes, gordo? Venga, necesitas... Acuérdate que aquí es de subida Entonces necesitas un poco más de fuerza en las piernas Para no perder velocidad Concéntrate, 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 concéntrate Eso es todo Muy bien, muy bien, lo estás haciendo increíble, gordo Balancea tu cadera Balancea tus brazos, cuerpo ¿Quieres intentar el arranque solo? ¡Ese es todo! Bien, bien La primera vez que haces eso Muy bien, muy bien, concentrado Ya viste cuál es la técnica Así se frena Concéntrate, concéntrate Debes de estar paradito Y bien agarrado el equilibrio ¿Ok? ¡Lo tienes, gordo! ¡Lo tienes! Recuerda que estás ahí de subida Si quieres dale de bajada Que es más fácil Concéntrate, muy bien Estás haciendo perfecto Eso, concentrado Eso Perseverancia Fuerza Concentración Muy buena Muy buena Lo tienes, gordo Ya lo tienes, gordo Eso Muy bien Eso, estamos de subidita Es más duro Ahorita de bajada Es más fácil Ok Venga Concentración Concentración Eso, gordo ¡Lo estás logrando! ¡Es tuya, gordo! ¡Buena, Luqui! ¡Buena, Luca! Ya lo tienes ¡Métele velocidad! ¡Eso! ¡In five! ¡Buena! Muchachos Empieza a formarse la victoria Con este campeoncito Muy bien, gordo ¿Cuántos segundos hiciste? Como ocho Y en la otra Como veintinueve Vamos, vamos Vamos a dominar Esta pequeña bici Y después pasaremos A la grande ¡Ayuda! Ya estamos con la prueba En la bici grandota Te suelto, ¿ok? Ok Bien, bien, bien De bajada va a ser más fácil Ya aprendí Ya aprendiste, gordito Ya puedes usar tu bici grandota ¿Quieres intentar arrancar tú solo o te ayudo? Me ayuda Ok Te ayudo para la primera Ok Aquí le estoy Ok ¿Estás listo? Sí Bien hecho, gordito Señoras y señores Este es Les juro Les juro Que este es El tercer día La primera vez fue Quitarle el miedo La segunda vez Fue Que anduviera Con Con la bicicleta De su hermano Para que estuviera más chiquita Y le agarrara confianza Y la tercera ¡Ay! ¿Qué bicicleta? ¡Muy bien, Lucas! ¡Súper bien! Tres días Hoy practicamos El arranque Y practicamos La frenada Obviamente En la primera frenada Le metió todo el freno Y se cayó Y le dolió Pero le fue entendiendo Que es poco a poco Fue entendiendo Que el arranque También debe ser Con un poco más de fuerza Y ahora Luca, Alexander Lo lograste Eres lo máximo Pequeño Te amo Queremos verlo todos ¡Gracias! Pues bueno Señoras y señores Lo logramos ¿Qué sientes, Pequeño? Que soy un maestro ¿Qué eres qué? De la bicicleta ¿Qué eres qué? Un maestro de la bicicleta ¿Un maestro ya tanto así? ¿Sí? ¡Qué bárbaro! ¿Qué sentiste al principio? ¿Pensabas que Que lo ibas a lograr algún día? ¿O pensaste que Te ibas a tardar más o menos? ¿Qué tal se te hizo? Cuando Cuando empecé a hacerlo Sí Y sin tus manos Sentí que lo iba a lograr ¿Pero la primera vez Que fue difícil? ¿O siempre supiste Que lo ibas a lograr? O sea O sea Siempre Todo el tiempo Todos los días No No siempre he sentido ¿Y qué se siente ahora Que lo pudiste lograr? Como un maestro Está padre que Cuando practicas Varias veces Una y otra vez Aunque te caigas Te vuelves a levantar Y lo haces Hasta que lo logras A la perfección Está cool, ¿no? Y También me siento contento De haber podido ayudarte Un poquito Por lo menos Pues bueno Gracias por acompañarnos Estamos en una aventura De la familia de Manem Sigan a Luca En las redes sociales Ahí está su Instagram Síganme a mí también Es algo que siempre soñé Es algo que siempre quise compartir Con mi hijo Es algo que creo que me tardé Un poquito Porque esa sí es responsabilidad Del papá Totalmente Enseñar a los hijos Muchas cosas Y también yo sentía Que eso me hacía falta Como padre Y sí me calaba Un poco Quiero pensar Que no existe El concepto De demasiado tarde Espero Por lo menos En esta ocasión No lo fue Y se divirtió Está contento Y aprenderá De cada una De las caídas ¿Qué tal estás? ¿Cómo van las caídas? Nos despedimos Yo soy Alex Montiel Y Luca Montiel Nos vemos en el cine Bye Chau